Chipos preciosos, así nos está quedando su arbolito. Esta es su casa humilde y siempre estamos a sus órdenes. Su casa y sus amigos siempre estarán para ustedes. Disfrutemos las fiestas, disfrutemos de todo lo lindo que la vida nos trae, de lo positivo. Apoyémonos los unos a los otros y vivamos una vida feliz y próspera, con mucho cariño. Todos los días a celebrar, chicas, porque la vida es un regalo maravilloso y hay que celebrarlo. Compartan sus fotitos de sus casitas, de sus arbolitos bellos, porque todos los arbolitos son bellos, porque todas las casas son bellas, porque tú la haces bella. Chao, chao.